¡Suscríbete! Por más que me intente, no puedo quererte, es mi corazón que es el mío que yo siempre. Por más que me intente, no puedo quererte, porque eres el amor encopiado por tu muerte. No tienes tanto suerte para que no pueda amarte, que es que ya tu vida no está gozante. Por más que me intente, no puedo quererte, no puedo, no puedo creerte, porque eres el amor encopiado por tu muerte. Por más que me intente, no puedo creer, pero tú no puedes creer, a mi symbols que yo siempre, pero tú no puedes creer, pero tú no puedes creer. Tivo que te como tu vida, ya te lo sé, 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 te lo sé. y Y como yo, yo solo me quiero así Por más que detente, no puedo creer Es mi corazón que hace frío y no siente Por más que detente, no puedo creer Porque el amor me ha cambiado de muerte Tú no tienes formas, no tienes forma de creer Es mi corazón que hace frío y no Soft Tú no tienes Tracy Tú no tienes un corazón Tú no tienes razón Tú no tienes什么 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!